Fui a hablar con él y fue una reconciliación bellísima, llena de mucho amor y de mucha luz. Como 10 años y ella se fue alejando. Amo a mi papá, que soy su fan número uno, que lo admiro. Tras el reciente video de Andrea García, en el cual ella se puede ver llena de lágrimas, buscando precisamente el acercamiento a su padre Andrés García, una nueva versión sale a relucir en torno a este particular caso que involucra a la conductora. Y es que justamente Margarita Portillo, quien es la esposa de Andrés García, estuvo entonces desmintiendo la versión de Andrea García de los últimos días de que se había reconciliado con su padre. Pues recordemos que hace tan solo unos días atrás, esta también actriz estuvo señalando en un programa de televisión que ya se había podido poner en contacto con su padre y que además se habían reconciliado. Y ahora la relación entre Andrés García y Andrea nuevamente ha quedado en entredicho, esta vez por la versión asegurada por Margarita Portillo. Pues la actual pareja de Listrión estuvo asegurando que entre él y su hija no ha existido ningún tipo de reconciliación desde el distanciamiento que ellos mantienen desde el año 2020. Fue recientemente en una entrevista con el programa Ventaneando que Margarita Portillo y el actor Andrés García estuvieron entonces comentando sobre este reciente reencuentro que ellos mantuvieron con los dos hijos varones del actor. Pero evidentemente, al ser cuestionados sobre el caso de Andrea García, ellos estuvieron mencionando que nunca se ha puesto en comunicación. Razón por la cual negaron que Andrea García realmente haya buscado a su padre para limar las asperezas. Cabe recordarse que la distancia que se generó entre Andrea García y su padre ocurrió luego de una publicación que se hizo a través de la revista TV y novelas donde inesperadamente el intérprete dominicano nacionalizado mexicano estaba distanciado de su hija Andrea luego de que ella mencionara y asegurara que él se había sobrepasado con ella cuando era una niña. Y ahora Margarita Portillo también estuvo entonces asegurando que duda mucho entonces que Listrión espere que realmente su hija vuelva a buscarlo para una posible reconciliación y que ella no quiere involucrarse en esa situación porque realmente desconoce los verdaderos motivos que llevaron entonces a que Andrea García se alejara de su núcleo familiar. Lo cierto del caso es que entre lágrimas y dimes y diretes Andrea García estuvo entonces asegurando que ella nunca había dicho esas palabras sobre su padre y que ella sería incapaz de faltarle el respeto de esa manera. Asegurando entonces que esa publicación que se hizo a través de la revista no era cierta. Razón por la que ella estaba esperando entonces que su padre le atendiera tan solo una llamada para aclarar las cosas. Y sobre todo ahora que el estado de salud de Listrión se ha visto realmente complicado en los últimos días ella mostraba cierto interés entonces de acercarse a su padre para de alguna forma mantenerse cercana a él hasta poder decirle su último adiós. Sin embargo muchas personas al ver el video de Andrea no se creyeron mucho la idea de esas lágrimas. Y ahora con esta versión de Margarita Portillo nuevamente queda por tierra esa idea de que Andrea García quiere reconciliarse con su padre y que realmente estaría arrepentida. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.